Muy cerca de la avenida Bancay, se encuentra el conjunto monumental San Francisco de Jesús el Grande. Es el más importante de Lima y su historia es casi tan antigua como la fundación de esta ciudad. En el convento de San Francisco se instalaron los primeros miembros de la Orden Franciscana hace más de 400 años y todavía siguen viviendo aquí. Bienvenidos al conocimiento, bienvenidos al entretenimiento. Esto es Museo Sin Límites. Gracias por ver el video. Bueno, sabemos que la iglesia pues era muy importante en la Edad Media y surge un hombre como vamos a decir como un reformador de todas las estructuras que se vivían en ese tiempo. Ese hombre se llama Francisco de Asís. Sabemos que es de una familia rica de la época. Francisco nace en Asís en el año 1181-1182. Entonces, a partir de su conversión podemos hablar del resurgimiento de una nueva orden en la iglesia. El objetivo de la orden del fundador de Francisco en este caso es llevar el evangelio a todos aquellos que lo quieren recibir. La llegada de los franciscanos más o menos data pues históricamente en 1531-32 con las órdenes religiosas. La misión de los franciscanos va a ser primero crear residencias de frailes, luego los conventos, las doctrinas franciscanas para enseñar la doctrina, la nueva doctrina, la doctrina cristiana. Luego vienen las misiones, Lima sería una de las centrales en donde llegan grupos de grupos de misioneros. Y desde acá salen a diferentes partes, especialmente de Sudamérica. Este conjunto monumental está formado por el Convento de San Francisco, el Santuario de Nuestra Señora de la Soledad y la Capilla del Milagro. Y fue diseñado por los arquitectos Constantino de Vasconcelos y Manuel de Escobar. El conjunto de San Francisco es probablemente el conjunto más importante que tenemos en la ciudad. En primer lugar por su dimensión. A pesar de las cortes que ha sufrido a partir de la ampliación de la avenida Bancai, el conjunto todavía conserva un área importante y una integridad como elemento arquitectónico y urbano. Está compuesto por diferentes edificios que expresan diferentes momentos históricos. No solamente tienes la iglesia de San Francisco, la iglesia grande, sino también tienes la Capilla del Milagro y la iglesia de Nuestra Señora de la Soledad. Por lo tanto, es un conjunto religioso. Adicionalmente a eso, los claustros, los diferentes patios y las habitaciones que están dentro del convento conforman una especie de mundo urbano. Es difícil encontrar en la ciudad un fragmento urbanístico tan importante. San Francisco históricamente tiene la presencia de los alarifes más importantes de la ciudad. Y sobre todo la obra edilicia de Manuel de Escobar, que probablemente es el alarife más importante de la ciudad de Lima. Manuel de Escobar utilizó mucha mano indígena. Por lo tanto, esta obra, desde la perspectiva arquitectónica, ofrece elementos propios de la escuela limeña y de la fabricación de edificios según tecnologías que nacen en esta ciudad y que terminan siendo después referentes para otros lugares. Hay algunos estudios históricos que incluso proponen la influencia que tiene este edificio en las edificaciones franciscanas en Galicia, en España. Esta idea de tener coberturas más ligeras, muros muy densos y la posibilidad de soportar un sismo es propio de la arquitectura de Lima. Adicionalmente a eso, la estructura de claustros, la presencia de las salas, la sala capitular, la sala de profundis, el refectorio, todos son estructuras que conforman la unidad del edificio y las ha podido conservar. Donde se ubica el museo como tal, es un claustro, es una parte pequeña, vamos a decir, de todo el complejo del convento que a partir del 8 de agosto de 1968 se crea como museo oficialmente. Como habían también varios objetos valiosos, representativos, de las manifestaciones artísticas que encerraba este convento, llámense lienzos, objetos de metal, talla de madera, textiles, etc., de diferentes épocas, especialmente de los inicios. Entonces los frailes abrieron un pequeño salón y formaron como una especie de un museo. Después se vieron con la necesidad que esto se tenía que mostrar al público, a la gente. Y con el redescubrimiento de las catacumbas, se ve por conveniente abrir esto poco a poco, por supuesto, al público, para mostrar todas las bellezas que encierra esto. ¿Sabían que antiguamente los sacerdotes no querían vivir en este convento? Esto se los cuento al regreso. ¡Gracias! ¡Gracias! Antes de ser inaugurado este convento en 1672, los franciscanos no querían vivir aquí, porque este convento era muy lujoso para la pobreza que ellos profesaban. El Papa Clemente X declara este convento como casa pontificia, es decir, de propiedad del Vaticano, del Papa. Y les dice a los franciscanos que como él no podía vivir aquí, los franciscanos tenían que cuidar su casa. Obviamente les obligó a aceptar esta orden y vivir aquí. Por ello, en la puerta de la iglesia está el escudo del Papa. Declarando a este convento como casa pontificia. Nos encontramos en la portería, que era el lugar donde las personas, amigos, familiares de los franciscanos eran atendidos. Se les recibía aquí y se avisaba a la persona que estaban buscando para que fuera traída hasta esta sala y atender esta visita. Encontramos algunas piezas que hablan sobre la vida y algunos milagros que realizó San Francisco de Asís. Y también tenemos una pintura donde se representa a San Buenaventura. Él aparece en una pintura hecha por Angelino Medoro. San Buenaventura, aparte de ser el primer cardenal de la orden franciscana, también es el biógrafo de San Francisco de Asís. El recorrido continúa por las escaleras principales. Desde aquí podemos ver uno de los elementos arquitectónicos más importantes del museo. La cúpula mudéjar. La carpintería mudéjar era la tradición que había permanecido sobre todo en el sur de España, después de la presencia musulmana, y que había transmitido a América grandes técnicas de construcción, sobre todo en madera. Las cúpulas tradicionalmente en los edificios religiosos representan la bóveda celeste, por lo tanto el lugar en donde habita el Dios y en donde finalmente uno aspira a llegar después de una vida cristiana en la Tierra. Y en este caso, este descanso de esta escalera también representa un espacio aspiracional, en donde las personas sienten esa proyección de querer comunicarse, digamos, con ese cielo en donde habita el Dios. Esta cúpula ha tenido varios momentos históricos. Hay una primera cúpula de media naranja que desaparece y es reemplazada por una cúpula de tipo mudéjar. Esta es la segunda versión de esa cúpula mudéjar, que como ven, está trazada sobre la base de una serie de arcos de madera. Y esta es la que recientemente, en el siglo XX, sufre un daño muy importante y es reconstruida a partir de un proyecto del arquitecto Barreto. Por lo tanto, vale la pena conservarla como uno de los pocos testimonios que la gente puede apreciar en relación a esta carpintería virreinal. El Convento de San Francisco fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1988 y cada uno de sus espacios nos recuerda por qué es importante conservarlo. Uno de ellos es la biblioteca. Es considerada una de las más hermosas del mundo. Además, tiene un sistema de luz natural del siglo XVIII. Los padres franciscanos comenzaron su colección bibliográfica durante el virreinato y hoy podemos encontrar cerca de 25.000 volúmenes. Además de libros incunables y crónicas franciscanas del siglo XV, hay ejemplares tan valiosos como el primer diccionario editado por la Real Academia de la Lengua Española y la Biblia Regia. Otro de los espacios emblemáticos del museo está al final de esta escalera. Los 140 sacerdotes que integraban el coro subían estos peldaños varias veces al día para cantar en la misa. Originalmente el coro constaba de 140 asientos. En el año 1901 se trae el órgano tubular desde Europa y al no tener espacio para ser ubicado este órgano, se retiran 10 asientos de la sidería. Este coro era para 140 franciscanos y hoy solamente quedan 130. Esta sidería coral está ubicada dentro del barroco. Entre 1650 y 1675 es tallado. Y al estar mucho tiempo de pie y al sentir el cansancio normal, estos asientos se levantaban y aparecía un misericordio o de mascarón, que era para que el franciscano, estando de pie, si sentiera cansancio, pudiera apoyarse en él, conservar la posición de canto, pero descansar. El fascistol es el mueble donde se apoyaban los libros corales. El tamaño y peso de los libros era muy grande, lo cual hubiera imposibilitado a un religioso estar cargándolo durante toda la ceremonia. Por ello, estos libros corales se apoyaban en él. La facilidad de este mueble es que era giratorio, lo cual permitía a los franciscanos de una manera más rápida pasar las páginas de los libros conforme se realizaban los cánticos. Preside este coro una talla donde se observa el abrazo que se dan mutuamente el San Francisco de Asís con Santo Domingo de Guzmán, los dos fundadores de sus respectivas órdenes, franciscana y dominica. Desde el coro podemos observar el altar mayor de estilo neoclásico, en contraste con el estilo barroco de la iglesia de San Francisco. En la parte central del altar principal de la iglesia de San Francisco, se encuentra una imagen pequeña del niño Jesús. Propiamente es el patrón de todo el convento. Después podemos ver también la imagen de San Francisco de Asís. Arriba, en la parte superior, tenemos la escena de la ira de Dios. Es cuando Jesucristo manda al mundo unas flechas y la Virgen María le pide de rodillas que no lo hagan. Y podemos ver también ahí a los cofundadores de las grandes órdenes mendicales, que serían Santo Domingo y San Francisco. Tenemos a los grandes doctores de estas órdenes, San Buenaventura y Tomás de Aquino. Las otras imágenes importantes en la iglesia de San Francisco son la Virgen de la Purísima, la Inmaculada Concepción. Luego está la imagen de San Judas Tadeo, que hasta el día de hoy se venera y tiene una gran devoción a nivel nacional, internacional y sobre todo en esta basílica. Tenemos también la imagen de San Hilarión. Es una iglesia que tiene tres naves. Las naves laterales se interconectan entre sí y la nave principal con la nave transversal forman un crucero coronado por una cúpula de media naranja. San Francisco es un testimonio perfecto para poder explicar cómo las iglesias limeñas terminaron convirtiéndose en iglesias de predominancia barroca, pero con algunas modificaciones posteriores. Si quieren seguir descubriendo los misterios del Museo de San Francisco, no se pierdan el siguiente bloque. Nos encontramos en la antigua sala donde los padres franciscanos realizaban la penitencia corporal. Hoy en día se ubica ya en esta sala una exposición permanente para homenajear a San Francisco Solano. Detrás de mí está el retrato post-morte que el artista Juan de Aguayo le hizo al día siguiente de su muerte. Aparece dentro del ataúd con los brazos cruzados, sosteniendo una cruz. Fue velado en la enfermería de este convento. En esta sala podemos observar también parte del hábito, ¿no? Que es una reliquia que se conserva en este museo. Cuando se restauraron los cuadros que narran la vida de San Francisco de Asís en el claustro principal, ocurrió un hallazgo inesperado. Detrás de ellos había una serie de pinturas murales que se remontan al siglo XVII. La pintura mural que decora el claustro del convento de San Francisco fueron descubiertos recién en 1974, ya que estaban cubiertos anteriormente por una colección del año 1672, que representaba igualmente la vida de San Francisco de Asís. San Francisco es un edificio importante porque manifiesta gran parte de esta pintura mural. La validez de todos estos estratos es que efectivamente se han conservado y nos permiten estudiarlos desde una perspectiva artística, pero también desde una perspectiva científica, porque nos permite conocer los pigmentos, las técnicas, los tipos de pinceles, las mezclas y morteros que se usaron en ese momento. Debemos pensar en una nueva forma de conservación con múltiples disciplinas que consiga que la preservación del patrimonio histórico es también una labor científica, una labor de alta tecnología y que requiere el apoyo de profesionales de otras disciplinas. Los murales no son los únicos que esconden una historia. Aquí los azulejos son un arte que tienen su propia leyenda. Estos azulejos fueron fabricados en el barro de Triana de Sevilla por Hernando de Valladares entre el año 1620 a 1621. El traslado se hacía en barco por el océano Atlántico hasta Panamá y al no existir el canal había que probablemente a lomo de mula trasladar las cajas en que venían los azulejos. Y cuando llega a Lima muchos debieron llegar rotos, destruidos, por lo cual ya en Lima para 1640 se hacían azulejos aquí en Lima. Hay misterios que nunca serán resueltos, pero el recorrido nos ayuda a imaginar todas las decisiones que debieron tomarse para que la fe siguiera habitando entre estos muros. En esta sala capitular se tomaban las decisiones sobre la vida cotidiana de los frailes, sobre la formación de los candidatos, de los religiosos jóvenes. es conocido como la sala de los doctores. Aquí en los lienzos podemos ver los rostros o las imágenes de los principales doctores que tuvo la orden. También era un salón para la enseñanza de la filosofía, de la teología. cuando ya esto se convierte, especialmente este claustro de museo, pues es un aporte a la cultura a partir de las manifestaciones artísticas que tiene que encierra este conjunto monumental de San Francisco. Aquí congregamos a muchos profesionales para que esto siga y también se conserve como debe de ser. San Francisco es un todo. A San Francisco viene todo tipo de gente. En San Francisco se reúnen todas las sangres, todas las fuerzas del Perú. Poco a poco vamos viendo el arte y la arquitectura que tiene el Museo Convento San Francisco, pero todavía queda mucho más por ver. Síganos en nuestras redes y nos vemos en el próximo programa. ¡Gracias!